... Seguimos compartiendo información a la edición de las 13 horas noticias y ahora les contamos que se acaba de hacer una elección para la integración del Consejo de la Magistratura. Este espacio que ya tenía una conformación vigente, que por una resolución a nivel máximo de la Justicia Nacional debía sumar otras personas integrantes. Una de las abogadas electas es Jimena de la Torre, con quien estamos ahora en comunicación, a quien vamos a saludar justamente para que nos cuente cómo se produjo todo ese proceso que terminó con su nombramiento. Jimena, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, seguramente que con la satisfacción de la elección ya con el resultado opuesto y la responsabilidad que eso significa. Ahora, tal vez eso sería lo primero a explicarle a la comunidad. ¿Qué función cumplen en ese consejo? Bueno, sí, la verdad que muy contentos con el resultado de ayer. El Consejo de la Magistratura, para los que no están familiarizados, es el organismo nacional que trabaja en el proceso de selección de jueces federales, en los procesos disciplinarios, incluso llega a la acusación para su posterior remoción en caso de cumplimientos graves, y además maneja el presupuesto del Poder Judicial, con lo cual es un organismo sumamente estratégico para robustecer el sistema de justicia que tenemos los argentinos. Y a la vez el equilibrio seguramente entre la independencia de poderes, pero la necesidad de que, como decimos habitualmente los ciudadanos, haya una respuesta a quien juzga a los jueces. Claro, lo planteas bien. La realidad es que esta elección de ayer tiene que ver con un fallo de la Corte que estableció que la conformación del actual Consejo de la Magistratura era inconstitucional, porque justamente tenía, hace 16 años que tenemos un Consejo de la Magistratura en donde la política de turno prevalece, y eso hace que tengamos los procesos de selección de jueces que nos llevan a esos jueces militantes que solemos ver en los últimos años, el 70% de los jueces federales que se designaron en los últimos tiempos se hizo durante esta ley vigente, y este es el resultado. Por otro lado, los procesos disciplinarios disminuyeron sustancialmente en estos últimos 16 años, como para que se den una idea, durante el primer Consejo de la Magistratura y jurado de juiciamiento que tuvimos los argentinos, en 9 años de vigencia se llegaron a destituir 12 jueces federales por mal desempeño, mientras que a lo largo de estos 16 años solo se destituyeron 6 miembros, y esto, digo, son datos objetivos, obviamente que en un país serio, normal y con una justicia que trabaja sería lo deseable y lo esperable que no tengamos que destituir jueces federales, pero lo cierto es que cuando vemos las irregularidades que vemos, que solemos ver en las noticias y demás, llama poderosamente la atención esta disminución en lo que son las destituciones, ¿no? Doctora de la Torre, entra... Vemos jueces enriquecidos... Está bien, no la quería interrumpir, pero sí consultarle en este periodo que queda de acá hasta fin de año, que es el que tiene en vigencia la elección que acaba de ganar, si se plantea algún objetivo, si se plantea que será una transición para, entrando en el marco constitucional previsto, la próxima elección sea la que permita cumplir ciertas metas, ¿no? Sí, el gran objetivo que tenemos en estos ocho meses, y es el legado para el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, es la discusión respecto de cómo vamos a trabajar y dónde vamos los abogados a tener representación, porque hoy en la comisión de selección, donde se llevan adelante los concursos, los abogados no teníamos representación, y esto es la oportunidad de revertirlo y es un tema a debatir en la órbita del Consejo de la Magistratura, así que queremos participación los abogados en la comisión de selección, entendemos que debemos estar en la comisión de disciplina, también queremos bregar por una reducción al mínimo legal posible de lo que es la representación de los jueces en la comisión de disciplina para evitar ciertos comportamientos corporativos que a veces vemos, queremos trabajar por una mayor transparencia en el sistema de selección de jueces y sobre todo por igualdad de oportunidades de los abogados respecto de los judiciales, ¿no? Bueno, son metas significativas seguramente. Le agradecemos por ahora y nos comprendemos a mantener el contacto para seguir de cerca cómo avanzan en ese cumplimiento en el Consejo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos conversando con la abogada que acaba de ser electa, una de las nuevas integrantes del Consejo de la Magistratura entonces, para, bueno, como ella misma lo decía recién, seguir de cerca el funcionamiento, la designación y también el cumplimiento de las funciones de los magistrados. Tenemos que...